Lo primero que hay que decir es que las versiones dadas por el señor Pacheco son todas contradictorias. Todas son insostenibles y todas son realmente, por decirlo menos, irracionales. Lo que acabamos de escuchar es prácticamente una burla frente al Congreso de la República. Nosotros estamos enlazados ya rápidamente con Julio Rodríguez, es el abogado penalista para que nos ayude a entender esto que acaba de suceder. Nosotros lo habíamos convocado para el tema de la casa de Zaratea, para el tema de la empresa de Samir Abudayet, que acaba de ganar nuevamente el contrato de Petro Perú. Pero quisiera yo empezar con lo que acaba de decir Bruno Pacheco. Bienvenido, doctor Julio Rodríguez. Ya lo estamos viendo en pantalla. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Exitoso. Muy buenas tardes, Peano. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Acabamos de poner unas declaraciones que a mí me han sorprendido. Se las voy a repetir, si es que no me ha escuchado, pero Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, acaba de sentarse en la comisión del Congreso que lo está interrogando y ha dicho la comisión de fiscalización y acaba de decir de que él en realidad es íntimo amigo de la lobista Karenín López y que simplemente Karenín López se había reunido con él varias veces porque tenía un gran proyecto personal. Este proyecto personal era hacer una chocolatada en Palacio de Gobierno. Ella decidió que iba a ser en Palacio de Gobierno. Un día agarró, le tocó la puerta en Palacio de Gobierno porque es un gobierno de izquierda y le abren la puerta a todo el mundo y le dijo voy a llevar a los niños a Palacio de Gobierno, voy a abrirle la puerta a los financiistas que son los empresarios y le vamos a regalar una gran Navidad y he decidido que sea en Palacio de Gobierno y como es mi íntima amiga, yo le he dicho que sí. Eso es lo que le está diciendo a la comisión de fiscalización. Usted, en realidad, ¿cuál es su balance después de lo que hemos visto? Porque Bruno Pacheco tiene en realidad, ha pagado todas sus cuentas en un mes, era un señor que tenía todas las cuentas en rojo, luego también hemos visto que ha presionado al jefe de la SUNAD, ha intervenido en los ascensos, hemos visto los chat, hemos visto sus reuniones con Carelin López, hemos visto todo lo que la prensa ha descubierto y las indagaciones que ya ha empezado. Por supuesto, el Ministerio Público está involucrado en esta licitación que tiene que ver con Tarata 3 y entonces no es una persona desconocida para la prensa ni para usted que está involucrado en el derecho penal. A ver, señora Novoa, lo primero que hay que decir es que las versiones dadas por el señor Pacheco son todas contradictorias, todas son insostenibles y todas son realmente, por decirlo menos, irracionales. Lo que acabamos de escuchar es prácticamente una burla frente al Congreso de la República porque, claro, dice que le ve la puerta a todos, si es una chocolatada para los niños, pero comenzó evidentemente toda esta suerte de apertura con la fiesta que se le hizo a la hija del presidente. Pues qué buena manera de empezar la apertura hacia todos, primero con obtener beneficios propios. Y en el caso de Pacheco, su cuestionamiento, como yo lo he mencionado en otras oportunidades, es impresionante porque cuando uno comenta, sobre todo con personas de otros ámbitos. Yo he conversado con profesores de derecho penal de otros países, compañeros míos de España y de Argentina, ellos han dicho algo que me sorprende muchísimo, que cómo es que en el Perú se puede aceptar y se puede permitir que una persona que tiene la condición, y eso es importante, la condición de secretario general de Palacio de Gobierno pueda tener en su inodoro escondido 20 mil dólares. Esto es absolutamente kafkiano, nadie puede de ninguna manera darle a ello algún tipo de justificación, por mucho menos en otros casos en nuestro país, los involucrados en casos de corrupción ya estarían con restricciones a su libertad mucho más gravosas que la que tiene el señor Pacheco, con la cantidad de elementos que lo colocan con eventual autor de delitos contra la administración pública. Y además hay que recordar que esta persona cuando se le pidió, la justicia le pidió que colabore, llevó un celular que había comprado, era nuevo, simplemente vació, se deshizo del celular anterior para que no vieran las conversaciones. Bueno, es que lamentablemente las últimas decisiones de la fiscalía en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos son insólitas. El caso primero que comenzó todo esto fue el famoso caso de Vizcarra, ante conversaciones claramente de carácter obstaculizadora, buscando que no se declare lo que había sucedido, buscando borrar la información que estaba en los CPUs del Palacio de Gobierno, en las camas, en el registro de reuniones, y condicionando a las testigos para una versión falsa. Esto es la muestra más palpable de manual de derecho a procesar penal de actos de obstaculización. Y eso evidentemente, sumado a todos los demás elementos, debió merecer prisión preventiva. En el caso Pachico estamos exactamente ante lo mismo, usted lo acaba de decir. Si le piden el celular, no lo entreguen inmediatamente, y después de unos días lo que acaba entregando es un celular nuevo, con ningún tipo de data. Esto es una burla frente a la Administración de Justicia. Esto, en otras oportunidades, hubiese merecido un requerimiento de prisión preventiva. Hay otras personas que por mucho menos les han pedido prisión preventiva, y me sorprende a mí que todos estos casos sean tratados con guantes de cela por parte del Ministerio Público. Acá hay muchos casos que se interrelacionan, y yo así abría este programa, porque no es solamente un caso, sino son una serie de casos que dan vueltas alrededor de un protagonista que es el presidente de la República. Bruno Pacheco es precisamente el exsecretario general de Palacio de Gobierno. Inmediatamente tenemos que hablar de la Casa de Zarratea, porque la Casa de Zarratea está interconectada con otro protagonista, el principal protagonista, que es el presidente de la República, porque él también visitaba la Casa de Zarratea, donde era visitado por la lobista de la cual está hablando el señor Bruno Pacheco, que quería ser como si fuese su casa, disponer de Palacio de Gobierno para invitar a empresarios, para invitar a empresarios que después le pueden pedir a ver cómo me pagas lo que yo te estoy dando, ¿no? Favor, con favor se paga. Entonces, el Ministerio Público acaba el día de ayer, después de 44 días, 47 días, de llegar a la Casa de Zarratea a pedir los videos. Nosotros hemos visto que después de mucho tiempo, en el caso Lava Jato, se han intervenido, allanado, se han ido a buscar evidencias en las casas. ¿Esto sirve para algo? Algunas veces yo me preguntaba, es muy, es, ha pasado mucho tiempo, pero se encuentra, se llega a encontrar algo. ¿Se encontrará algo en la Casa de Zarratea o no? A ver, pregunta que usted hace que es importantísima, señora Novoa. Lo primero, las actuaciones del Ministerio Público vinculadas a actos de incautación o allanamiento tienen por naturaleza utilizar un criterio que se denomina el criterio de urgencia. Es urgente allanar porque ahí se puede incautar información relevante para efectos de la investigación que se está llevando a cabo. Pero esto tiene que ser de manera inmediata. Y ahí viene lo que en Derecho Penal se conoce respecto al principio de necesidad. Esto es necesario, pero esta necesidad no puede pasar por alto tantos días. Esto se tendría que haber hecho como en otros casos, vuelvo a repetir, en el Ministerio Público en otros casos, ante la mura noticia criminal propalada por un medio de comunicación, a las horas interviene. La noticia fue propalada, fue discutida, fue valorada y lamentablemente después de 45 días o más es que acaba interviniendo. Es, sin ninguna duda, un caso en donde la intervención es no solo absolutamente inoportuna, sino que no se va a encontrar nada. Las grabaciones, yo lo anticipé hace algunos días y ayer declaraba el dueño de la casa de Zarratea. Las grabaciones privadas normalmente tienen una capacidad para almacenar información que puede oscilar entre 15 a un mes, 15 días a un mes. Entonces, ya esto ha sucedido hace un mes y medio y él mismo acaba de decir, bueno, no creo que haya nada porque la información se borra. Entonces, han esperado los plazos porque no existe información en las cámaras, en el registro del CPU donde se guarda la información para poder intervenir. ¿Qué van a encontrar? Obviamente no van a encontrar nada en la casa de Zarratea. Entonces, estamos hablando de una intervención que simplemente es una puesta en escena para los medios. Lamentablemente, el Ministerio Público el día de hoy no está siendo conducido por una persona que conozca y tenga información de verdad relevante respecto al rol que le corresponde de investigar los actos delictivos. La Fiscalía de la Nación ha claudicado en su función por mandato constitucional de investigar. Porque ha dicho que le abre investigación, pero no la puede continuar porque él es presidente. Cuando todo alumno de Derecho Penal de primer ciclo sabe que hay una diferencia absolutamente clara entre lo que es investigar y lo que es acusar. La investigación puede desencadenar en una acusación, en un archivamiento de esas investigaciones. Pero lo primero que hay que hacer es cautelar la información, asegurarse que la información está ahí. Después, si es que ya no hay la tutela constitucional para el presidente en ejercicio, pues a partir de allí se solicitará que se le pueda procesar. Pero sí tiene que investigarse, sí tiene que asegurarse los medios de prueba. Muy bien. Y además hay que pasar a otra persona que está involucrada en toda esta sombra, en estos casos turbios que tienen que ver con Palacio de Gobierno. Tenemos que pasar al caso de la empresa de Samir Abudayet, que se trajeron abajo no las investigaciones del Ministerio Público, sino el mismo Petro Perú. Este es el caso de la reunión, que según Palacio de Gobierno no hubo reunión, pero todos coincidieron a la misma hora. El proveedor, el presidente, el gerente general de Petro Perú y la lobista conocida. Entonces, se trajeron abajo esta licitación, pero Abudayet ha vuelto a ganar esta licitación. Entonces, mi pregunta va, ¿una empresa que está siendo investigada puede volver a ganar una licitación? No se prenden todas las alarmas. Es decir, o se la deja, o se hace, o se creo que es, la deja participar, a pesar de que hay un halo de sospecha, ¿puede seguir en pie y ganar como ya ganó? A ver, señor Robal, otra vez algo que sorprende mucho. El organismo estatal que constate y verifica que una persona tenga la posibilidad de poder realizar actos jurídicos con el Estado, tiene que tener una hoja absolutamente limpia. Al menor cuestionamiento lo que hace inmediatamente es observa la posibilidad que esta persona pueda contratar con el Estado. Acá se declaró inmediatamente anulada toda la licitación que se había convocado porque estaba bajo toda una nube gris de actos irregulares que usted ya ha mencionado y que además no tiene ningún tipo de, otra vez, de racionalidad. Todo aquel que ha tenido la oportunidad de acudir alguna vez a palacio de gobierno no sabe cuáles son las formas, cuáles son los protocolos, a dónde se le hace esperar a todas las personas que tienen cita con el presidente. Entonces no puede ser posible que se diga que nunca se vieron, pues es absolutamente insensato. Entonces todos ellos se han reunido, han estado allí, pero sin embargo tienen uno o dos minutos de diferencia de entrada y de salida, pero nunca se vieron. Esto no es sostenible. Pero eso, que no es sostenible, finalmente generó que se anulara esa licitación. Se convoca nuevamente y a la persona jurídica que se le dice oye, tú no has actuado de forma transparente, se le permite no solo concursar otra vez. Lo que es extraño, ningún órgano del Estado acaba diciendo un momentito, esa persona no puede concursar. No la observan, no solo no la observan, sino que a pesar de que no la observan, le dan la buena pro. O sea, esto es absolutamente inédito. O sea, una persona jurídica que se le cuestiona a partir de su representante legal de actuaciones irregulares acaba otra vez concursando y además acaba obteniendo la buena pro a pesar de que existen ciertos actos irregulares en la contratación anterior. ¿Y cómo se soluciona eso? Si OCE no ha hecho nada, Petro Perú menos, ¿quién está llamado a indicar, decir, o a observar esto? Es que ahí volvemos a lo que le dije a usted al inicio, señora Novoa. Sorprende. En otros casos, la fiscalía ya inmediatamente hubiese realizado exigencias adicionales a las personas involucradas. No al presidente eventualmente porque él tiene una protección por la Constitución, pero sí se le podría investigar por eso el presidente, pero simultáneamente a los no aforados tenían que ya investigarnos de manera mucho más acelera. Porque no estamos hablando de una contratación de 10.000 soles, estamos hablando de una contratación que representa casi 300 millones de soles. Entonces, el Estado no puede ir regalándose el dinero. En ese preciso momento la fiscalía tendría que haber intervenido, Contraloría también tendría que haber intervenido. Ayer ha observado la convocatoria nuevamente y la permisión de la participación de esta empresa. Es decir, acá hay una serie de mecanismos de control que no se han ejecutado y lamentablemente la coincidencia es que no se hacen cuando estamos ante personas que están de alguna manera vinculadas al Ejecutivo en sus esferas más altas. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. Ha estado con nosotros el abogado penalista Julio Rodríguez y solamente para terminar esta explicación, la Contraloría ha dicho bien claro y ha desmentido a Petro Perú de que Petro Perú los haya llamado para un control simultáneo o concurrente. El Contralor ha dicho, se ha lavado las manos, ha dicho a nosotros no nos han llamado, nosotros recién vamos a ingresar a controlar esto, nosotros no hemos participado.